Solamente se van a seleccionar 40. En este momento lo que sucederá es que cada uno en cada una de las escuelas y entonces... ...con muchas cualidades, con mucha calidad. ...los valores cívicos, claro, estuvieron los niños más brillantes de la Olimpíada. La competencia está buena, la competencia está reñida. Los niños o niñas se han cumplido los compromisos que se adquieren con ellos. El año pasado, cuando ya son seleccionados, ¿hemos sido testigos de que hacen planteamientos? Sí se le ha dado seguimiento. ¿Qué requisitos son los que establece la Secretaría de Educación? Pues de esos niños, varios fueron antecedentes en las mesas de trabajo donde se discutirán. No sé si le gusta agregar algo. No, pues solamente...